Hola, ¿qué tal amigos? Y como ustedes saben, siempre estamos buscando nuevas aventuras para que usted y su familia disfrute de esta maravillosa isla. Es por eso que hoy nos encontramos aquí en la playa Hoss en Isabela, de hecho, una de las playas reconocidas mundialmente en el deporte del surfing. Así que no te diga más, si quieres conocer más de este hermoso lugar, no te despegues y continúa aquí en tu programa favorito. ¡Nos vamos de paseo! Puerto Rico es uno de los destinos turísticos preferidos en el mar Caribe. Y es que además del eterno clima de verano que caracteriza a esta hermosa isla, esta cuenta con las mejores playas, muchas de ellas reconocidas mundialmente. Hoy nos dimos el placer de mostrarles una de nuestras favoritas, la playa Hobos en Isabela, su nombre a quien muchos asocian con la fruta Hobo, se originó por un restaurante llamado de igual manera que ubicaba en el área hace muchos años atrás. Este paraíso es reconocido mundialmente en el deporte del surfing, y es que es perfecta para practicar los diferentes niveles de este deporte, ya sea desde novato hasta pro. Múltiples competencias de surfing, reconocidas a nivel internacional, se hacen anualmente en este agradable lugar, donde surfistas de diferentes partes del mundo vienen a participar y a disfrutar de sus olas. Por otra parte, esta también cuenta con un hermoso paseo tablado que te llevará a recorrer el área, manteniéndote en constante contacto con la naturaleza. También podrás disfrutar del área apta para bañistas, donde pequeños y adultos podrán divertirse en sus tranquilas y cálidas aguas. Para los más curiosos, pueden caminar alrededor de unos tres minutos y se encontrarán con el famoso Pozo de Jacinto y una espectacular vista para tomarse fotos y llevarse los mejores recuerdos. Ahora, les invitamos a que disfruten visuales de nuestro Road Trip a Isabela para que fomenten sus ganas de llegar hasta este maravilloso lugar. ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, como pudieron ver, esta playa es un verdadero paraíso. No solamente se practica el deporte del surfing, sino que también es perfecto para un día familiar, ya que cuenta con estas tranquilas aguas perfectas para los más chicos sin que corran peligro. Por supuesto, si quieren conocer de esta u otras aventuras, manténganse conectado a nuestra página de internet de paseo.tv. Esta fue Ida Almis una vez más para Nos Vamos de Paseo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!